muchas gracias hermano, muchas gracias por esa música vamos a buscar en el libro de Apocalipsis el capítulo 2, versículo 9 capítulo 2, versículo 9, un repasoncito de la vez pasada para enfilar en las otras partes Padre, gracias por esta hora, bendice tu palabra ayúdanos a estar siempre pendientes de las cosas que van a acontecer en el nombre de Jesús oramos, amén y amén pueden tomar asiento hermanos, si me pone atención vamos a tratar, fíjese bien, para que no sea simpático vamos a tratar de que la interpretación de lo que se le dice a la iglesia sea también aplicable a nosotros a cada persona, sea a usted también lo que se le dice al pastor de la iglesia porque aquí se le está hablando a las iglesias pero es lo que se le dice al pastor aquí se lo decimos a usted también porque encaja perfectamente dice yo conozco tus obras y tu tribulación le está hablando a una iglesia ya estamos trabajando tenemos tribulación y tu pobreza estas son las iglesias sin visión son iglesias que se crearon dependientes yo siempre hago con la manita así con la manita así que le van a dar y no han mandado nada unas laminitas no emprendieron no han saboreado lo que es el progreso apoyado por el Señor entonces dice conozco tus obras si claro tú vivís de vigilia en vigilia y te vas por los cantoncitos ahí a repartir tratados tal vez ni a ganar almas y estas conozco tus obras son buenas y tu tribulación funciona vea miren si aquí nosotros como podemos si verdad y da lástima y usted pues que llega de la ciudad pues le regala ahí 10 dólares o algo para para el pastorcito pues porque da lástima entonces dice yo conozco tus obras y así hay cristianos y lo hablamos hace unos minutos yo quiero que usted llegue mañana a su trabajo y se quede viendo a sus jefes o las posiciones superiores a la suya y diga por medio de mi lealtad y mi honestidad y mi arduo trabajo yo voy a estar un día ahí en el nombre del Señor no lo creemos no lo creemos y que más podemos hacer y nos frustramos y ahí dice yo conozco tus obras dice y tu pobreza vaya pues lo mismo amado no tengo miren las dos frases del pedigüeño verdad aquí donde me ve ya te van a sablear y la otra es no me está preguntando ya te van a sablear esas son las dos frases más comunes cuando ya te va a caer el sablear aquí donde me ve no tengo ni palbus no me está preguntando pero no he desayunado ahí está los dos ablazos clásicos verdad entonces dice el Señor que conoce su tribulación y su pobreza yo voy a decir algo claro a mi edad 73 años si el Señor decide quitar esto y viene aquí el anticristo que no lo vamos a conocer pero estoy hablando tonteras y abarraza con todo usted pondría a tu iglesia pastor no yo conozco un Dios que me defiende yo me voy para mi casa si sale una determinación del gobierno y los diputados y toda la historia que van a a como se llama a prohibir la predicación y usted quería callarme es su palabra no la mía pero yo estoy dispuesto a ofrendar mi vida vaya vaya usted vaya yo no porque el Dios que yo conozco que es el Dios de la victoria que es el Dios de la batalla que estaré contigo donde fuera que nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida y que te hiciste Dios no yo no sigo y eso es que nunca va a suceder porque todo lo ha dejado bien muy explícito en la Biblia bien palmadito en la Biblia todo está clarito que no nos van a tocar a Israel por más que lo amenacen dice que desde el año 48 nadie los puede tocar y nadie los ha tocado nadie y nadie los ha tocado entonces tenemos tenemos que hacer uso de eso y el Señor se lo dice pero tú eres rico porque cada vez que vamos a orar te están limpiando las uñas mi amor cada vez que van a orar en tu casa están mandando mensajitos muchachito no oras de veras no le dices a Dios que quieres esos testimonios así no me gustan a mi quiero buenos bravos de sida de muerte de balazos ay que yo iba a tener un niño ¿por dónde andaba? si ¿cuál testimonio? y que se me iba a venir cachalo si ¿cuál testimonio? es muy poquito y yo le oré al Señor por el catarro de mi niño está bien que me diga que tengo un dengue hemorrágico uh ahí vamos ahí a Dios es cosa seria ¿no? ya está tratando con buena mano con usted Dios es para eso dice mira tú eres rico todos hemos comido hoy usted está complejado porque puede que pasado mañana después no van a haber tortillas no me moleste no moleste hombre dice el Señor pero es que es tan precioso en las cosas que enseña cada día trae su propio hambre afán y hay falta uno para el quince ¿cuánto falta para el quince? espérate el domingo no cuenta espérate no moleste yo no digo tampoco que se sienten los laureles pero entonces señores ¿en quién hemos creído? yo no sé que le estaban diciendo al apóstol Pablo pero el apóstol Pablo dijo señores yo sé a quién he creído y él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de la redención yo no sé que le estaban diciendo yo no tengo problema ni por don Eugenio ni nada a mí no me da ñañar ¿no? ni que se enoje ni que no se enoje me tiene sin cuidado mi objetivo no es enojarlo mi objetivo es que no se meta con nosotros no enojarlo no ni ultrajarlo no no pero no pero le digo eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son este es un nuevo movimiento si usted lo quiere aplicar a la fecha de hoy tal vez existía antes también de un montón de personas que se ponen están poniendo el kipay el talit y los demás no es porque se los pongan es por las ceremonias que hacen nosotros teníamos un pastor nos arruinó toda una iglesia la hizo pedazos se la acabó y entonces no sabíamos y ahí vivía nada más con su señora tremenda casa tremenda casa y ahí vivía y ahora ahí va pasa para ir por la iglesia con su talit y su kipay va para culto judío entonces dice él la femenina los que deben ser judíos no lo son sino sinagoga de satanás ¿por qué? porque no se predica la fe en cristo se predica el judaísmo de moisés de este y eso nos salva no se predica la fe en jesús y entonces dice son sinagogas de satanás ahí se están reuniendo y la con sus talit y los cantos judíos y turú 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 y pasan bonito bonito pero el señor le llama sinagoga de satanás porque no hay fe ya van de retroceso que cristo no ha venido van de retroceso de cristo aquí ahí van ¿me entiendes? entonces eso le dice el judío tiene ahí unos judíos que andan judaizando todavía que no se han pasado a la verdadera fe en nosotros han regresado pastores graduados del seminario y no solo él pasó ahí la vez que me dieron eran dos después llegó otro en su carrito y su familia todos al judaísmo y ya ve ya ve estoy de acuerdo brother pero no es así ya la cosa ya Jesús ascendió a los cielos hoy él es el rey del ki de abajo de todo su padre es su padre pero él es el rey entonces dice que los tiene en el sinagoga ahora viene el 10 que también es aplicable a todos nosotros en el 10 dice no tomas en nada lo que no temas en nada lo que vas a padecer nos van a probar hermanito tarde o temprano nos van a probar pero el señor le está diciendo son eventos de porvenir no temas y hay una frase que le va muy bien a usted y a la iglesia que está en problemas dice no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel mire amado esta cárcel no es estrictamente de 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 hierro esta cárcel es en la que usted está ahora y en la que va a caer si no se cuida cuantos sabrán aquí que nunca se han endrogado podemos decir lo mismo dentro de 5 años o 3 años o 2 años y usted ya acepta a Cristo eso se refiere el cuidado digo la aplicación a nuestra vida aquí se está refiriendo a una iglesia no temas en nada lo que vas a padecer si quieres que te lo ponga en salvadoreño ahí tienes un proyecto retorno así ahí tienes una mano amiga ahí tienes la iglesia para volver yo tengo un muchacho que trabaja con nosotros que anduvo bueno no se cuanto mucho más que los 11 años que tiene estar aquí drogadicto y mañoso cuando no tenía para comer me cuenta él que no hay nada para desayunar le decía ya vengo y a donde iba a saltar a alguien arrancale una cadena a una señora la iba a vender ahí por 10 pesos y ya venía la comida y vino un día él solo después de perderse en la droga pero como usted no tiene idea entró aquí y tiene 11 años de no faltar un domingo y ahora ya va a ser pastor y no han drogado o sea y dice no tema o sea si usted está pasando por una situación difícil y está atrapado deudas sexo drogas pornografía lo que usted dijera ay para qué hablar y está usted atrapado usted tiene una salida a mí me enseñaban allá en la en la universidad que dice que cuando el hombre va cayendo y se va cayendo va cayendo va cayendo va cayendo va cayendo donde quiera parar ahí está ahí está la mano de Jesús pero usted decide él no lo detiene él no lo detiene él ahí está dice aquí me quedo cha sale la mano no queda sí y cada vez eso es peor ¿verdad? la desesperación porque yo veo a mí me gusta ver un ratito los programas eso de vida dura y todo que dan en el canal como da la tipología de un infierno no voy a poder salir de esto no puedo salir jamás puedo salir de esto una desesperación que nunca van a salir entonces cualquier cárcel porque muchos de nosotros estamos jugando en este momento con fuego estamos jugando con fuego ¿por qué pastor? porque porque aquí dice no temas en nada lo que vas a padecer te está diciendo de buena gente el señor todavía que en el camino que llegas vas a caer en la cárcel en una cárcel no, no no hablo de Bartolinas vas a caer preso de algo que no puedes dejar nosotros los gordos no podemos dejar de comer pues nos gusta nos volvemos a enfermar nos gusta nos volvemos a enfermar nos paramos estamos en una rueda de caballito no ya no vuelvo a comer pepesca ahí esperé que venga la yuca entonces no pues puse este charrón pues puse este charrón pues puse este charrón déme tres no la hacemos ¿me entiendes? entonces claro son cosas que vamos a caer y dice ahí y aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel pero fíjese bien para que seáis probados usted siendo cristiano está jugando ¿verdad? y tiene su amiguita o su amiguito y se dan la revolcadita y toda la historia y va a echar a la cárcel va a echar a la cárcel no sé cómo no me diga cómo yo no sé cómo va a ser a un chamaco que se cristiano que se metió con una muchacha pues la mara lo sacó porque era novia de otro así que no era tan muerto vos, tu mujer y tus hijos a la medianoche salió no volvieron más y lo que quedó allá allá quedó le pararon el carrito bien bonito ¿verdad? y él con la chamaquita 16 años feliz eso dice aquí el diablo echará a alguno a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribunación y esto me gusta no cuentes tus días sino piensa que el problema que estás pasando ahorita ese problema está ya medido no puede pasar de lo que Dios quiere darte no puede pasar te vas a meter en un problema tus 10 días son 10 días para que entiendas para que entiendas ¿quién tiene la razón? como dice la viejita loca eso para que entiendas que el Señor tiene la razón entonces son 10 días entonces tú puedes decir como yo decía antes yo lo decía y lo decía de que salgo salgo yo solito me lo gritaba yo solito me lo gritaba de que salgo salgo y yo salito yo sé que voy a salir yo salgo y el Señor te dice mira te voy a dar una manita es más poderoso el querer que el poder entonces usted esta noche puede decir pero ya ¿cuánto tiempo he estado preso? ¿cuánto tiempo tengo de hacer este viajecito ya sea el de comprar la roca el de pasar donde la chica o el de meterse en unas brincaditas que no son su estilo o estar haciendo deshonestidades en su trabajo entonces tener la posibilidad de pararla pero aquí dice va a ser probado y tendréis tribulación por 10 días y aquí dice sé fiel hasta la muerte no te rindas quiere decir que cualquier problema que estás atravesando ahorita hay una salida sé fiel no olvides quien es el único que te puede sacar compártelo con tu esposa con tus hijos con tus amigos lo que quieras yo sé que Dios me va a sacar de aquí amén compártelo compártelo no, no, no no es cosa que quédate sol no salgo yo no puedo dejar esta muchacha yo no puedo dejar este hombre yo no puedo dejar ese trabajo es penoso es bochornoso yo he recibido correos de personas aquí que han estado aquí y así a la neta a la neta hoy están en prostíbulos pero hoy me escriben y me dicen pastor ¿cuándo va a venir? no, me dicen pastor yo sé que voy a salir de aquí le digo hija no pierdas la fe en Jesús solo te pido una cosa congregate no hagas nada yo sé que lo estás haciendo por necesidad había en otros medios pero vos te cegaste y me narra los los episodios de lo bochornoso de lo penoso de que cualquier persona que pueda pagar voy a salir pastor voy a salir pastor y eso es lo que importa y aquí se lo está diciendo seréis probados y ella quizás su contacto con 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 la iglesia es escribirme un correo escribirme un correo y mujeres bonitas pero mire pero chulas y pero sale porque Dios no deja a nadie abandonado dice y tendrás tiburación sé fiel yo te daré la corona de vida te saco vas a volver a la vida drogadicto vas a salir de ahí tú que estás pensando en un juicio vas a soltarte de ese hombre que te tiene clavizada hoy veía yo no sé si con agrado o con desagrado una niña de 16 años ya tiene tres hijitos tres o dos hijitos en en esto es en Turquía y está embarazada de cinco meses de un pariente que la obligaba su esposo no aparece en el estado la obligaba y dice que en en Turquía en Turquía 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 es normal dice hablan de porcentajes un 54% de las niñas entre 13 a 17 años son violadas porque no hay mucha pena para el violador entonces como no había mucha pena para el violador y así la ratilla miren 16 años 16 años no dice cómo consiguió la escopeta pero el primer escopetazo certero se lo pegó en los capulines y el otro en la cara pero es que estaba con saña este no va a volver a tocar otra y pal le voló los capulines y no crea que ella se fue corriendo se entregó a la policía y entregó el arma yo no puedo soportar más y ahora están lloviéndole esas cosas de twitter y todas esas cosas pero a los juzgados pero dicen que son miles alrededor del mundo diciéndole que ella no tiene culpa ellos son duros con los asesinos no sé pero le cuento estaba en una cárcel obligada claro no conocen a Jesús probablemente si hubiera conocido al Señor solo le vuela un capulín porque algo había que hacer entonces entonces viene no conocía al Señor pero en el Señor cómo no va a salir cómo no va a salir cómo no va a salir de una droga acaso cree usted que Jesús es menor que el vicio acaso cree usted que Jesús es menor que esa pasión por el sexo no olvide el corito Cristo rompe las cadenas y aquí va a hablar dentro de un momento cuando pasemos a Pérgamo va a hablar del Espada de Dófilos cómo arregla nuestras vidas y dice aquí en el 11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere bien simbólico bonito el que venciera la CIA cuántos hay aquí que no han hecho provisión de fe quién te venció la CIA quién te venció la vergüenza quién te venció qué te crees Brad Pitt o qué o crees que la gente se va a fijar quién está aceptando a Cristo tú crees que todos nuestros hermanos te conocen o te van a señalar no hombre no te vencieron qué poca cosa mano pero qué poca cosa somos pero qué poca cosa somos eso está como que que entre entre un adulto a su casa entre un adulto a su casa llorando y le diga a su esposa es que el niño de allá afuera me dijo estúpido si la señora el bichito el hijo de allá afuera y que estúpido me dijo el bichito usted se va a dejar vencer por un temor por si nosotros somos los más alegres de verlo a usted que se ponga de pie todo este culto es hecho para que la silla no lo venza a usted todo el vestirnos el venir el traer una biblia está dedicado a que usted se ponga de pie y a usted lo vence nosotros no sabemos quienes son creyentes y quienes no los hermanos servidores y oficiales se toman el chance de tocarle el hombro y hay veces hasta yo sonrío de acá porque le tocan el hombro a una persona que tiene 20 años de estar con nosotros pero gracias a Dios que se lo toca pero dice aquí el Señor el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice el que venciere y es por eso que se habla de la salvación porque la siguiente frase lo ilumina no sufrirá daño en la segunda muerte después del juicio del gran trono blanco nosotros una sola muerte ellos la segunda una cuando murieron sin Cristo y otra cuando resuciten al juicio del gran trono blanco después del milenio lo juzga Dios donde está el anticristo y el falso profeta y ahí después sigue el diablo el juicio del gran trono blanco entonces dice y como aquí habla no sufrirá ni en la segunda muerte se refiere a la salvación y aquí hay personas que se están dejando vencer amados por un temorcito tonto fíjense que yo no sé por qué quizás porque estaba ocupado no hablé con la hermana esposa del caballero que nos criticaba no pude hablar pero me hubiera gustado saber nada más pero solamente una cosa cuál fue el punto clave para que él decidiera aceptar a Cristo cuál fue el momentito bonito cómo se rindió o como sería al revés perdón cómo venció y yo creo que cuando estemos en la gloria no nos vamos a recordar pues porque no puede haber memoria por el lapso de tiempo pero digo el hecho de estar arriba y ver personas que te llegaron a Cristo yo creo que tal vez para Navidad se lo deberían de hacer al Pastor Junior para que lo hagan llorar es un acto muy bonito donde está el Pastor lo sientan en una silla y luego todas las las almas vienen vestidas con un gamancito blanco varones y hembras y suben y cantan aquella canción gracias que no sé qué si no hubiera sido por ti gracias a rato está chillando como loco a mí ni que me lo mencionen no vengo no vengo no o sea me lo hicieron dos veces y las dos veces de sorpresa entonces una vez fue allá un 24 de diciembre allá afuera no se volaba es perro oiga perro que le estén diciendo gracias porque usted me ganó a Cristo gracias porque yo era una drogadicta gracias porque yo era un ladrón gracias uy ya no moleste entonces claro eso tiene ese objeto imagínese que en el cielo nos dieran gracias andaríamos detrás de los hermanos que lo ganaron a Cristo de la familia que lo trajo del hermano que lo aconsejó gracias si en el infierno es al revés ahí usted va a andar persiguiendo a la vieja bruja de su abuela si vas a esa iglesia chuca donde está el diablo ahí si porque en el infierno si va a haber odio y odio contra los que chupaban con usted odio contra los que lo invitaban odio contra los que le pagaban el guarito odio contra las mujeres que le decían no vayas a eso veníte aquí nos vamos a dar un buen chapuzón los dos odio por la gente que impidió que usted venciera odio terrible persecución pleito diario recuerdo calor desesperación crujir de dientes yo no entiendo como es que vamos a perseguir en tinieblas pero Dios sabe como lo hará crujir de dientes lloro venganza odio sangramientos personas seguir no es cosa que el diablo nos va a seguir como sale no nosotros somos eso si es la expresión máxima de la palabra condenado un hombre en desespero mira condenado tiene un sentir esa palabra un sentir en desesperación un sentir profundo condenado si 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 duro fuerte y usted lo está venciendo una silla o lo vencen tus amigos o su propia familia porque hay personas que vienen al culto amenazadas amenazadas no te van a poner de pie no me van a aceptar y hay maridos que amenazan a sus mujeres en algunos casos son porque se toman los traguitos juntos o porque tienen una vida sexual muy licenciosa y tonteras se amenazan de no aceptar a Cristo y el Señor dice el que venciere no sufrirá daño quiere decir que el que no venciere va a sufrir daño o sea que le van a hacer daño y yo creo que el problema de nosotros en el cielo estoy pensando yo yo no no la es que el esplendor digo el esplendor de ver a Dios es tan grande que no va a hacer falta recordar nada y la única muestra que tenemos es la transfiguración cuando el Señor se transfigura y está Pedro Andrés y Juan y lo ven entonces dijo miren señores dijo hagamos una champita y aquí vivamos y que ¿de qué vamos a comer? y nadie habló de eso de ver a Dios porque el Señor se transformó y vieron la gloria de Dios y vieron el esplendor y dice no me aquí sentemos y que vamos a ir a otra parte entonces claro ¿qué sucedió? para que entendamos se les olvidaron los otros nueve ahí abajo de la montañita habían nueve no se acordaron de ello y oí dos sermones donde dice ay que egoísta el Pedro dejó a los otros nueve sin el Señor pues su intención esa era pues no señor aquí unas dos piedritas y vos una champita aquí palo y a verte claro nuestra mente finita a no ser que los que vacilamos o estamos locos o bien fumados no tenemos una pequeña ilusioncita de lo que sería el cielo una ilusioncita estaba así jugando como de verlo y y que porque incluso fíjese que nos van a dar coronas dice que todos vamos a tirar las coronas a los pies del Señor ¿por qué? yo creo como como pagándole el espectáculo que estamos viendo lo que estamos viendo entonces es por eso que Dios no muestra el cielo a nadie a no ser ese espectáculo y un poquito de la gloria de Dios en el monte Sinaí con Moisés yo le expliqué la vez pasada y me tomo un segundo para explicárselo de nuevo a Moisés le dijo nadie ha visto a Dios y ha vivido le mencionó la la separación visto y en el cielo no hay ojos cuando usted llegue al cielo llega como espíritu cuando hablamos de cuerpos glorificados hablamos de la transformación la transfiguración como espíritu su cuerpo no puede entrar porque está corrupto por el pecado de Adán y Eva entonces para poder entrar al cielo entra en espíritu en espíritu entonces ahí usted va a entrar en espíritu y el espíritu no tiene recuerdo el espíritu tiene gozo el espíritu tiene presencia el espíritu se goza es un ambiente bien espiritual déjame un buen aplauso a Dios gracias Señor por tu palabra gracias mi Jesús por los amigos que esta noche van a ser profesión de fe en Cristo Jesús si usted está acá sin Cristo yo le invito que se ponga de pie ahí donde está venga usted al Señor venga usted de Jesús que no lo venza ninguna preocupación con el Señor vamos a vencer todo muy adelante póngase de pie póngase de pie Dios tiene un plan lindo para usted y después la gloria eterna Dios le bendiga no lo deje para después no lo deje para después póngase de pie póngase de pie Dios le está buscando esta noche venga Jesús pensamos esa silla pensamos ese temor pensamos esa penita que tenemos es más grande lo que Dios tiene para nosotros ese corito muy lindo amarte solo a ti Señor cantémoslo con el corazón amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor Dios le bendiga mi hermano amarte solo a ti Señor venga Jesús venga Jesús y no voy a ir atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor postrarme ante tu altar Señor y no mirar atrás gracias Jesús gracias porque tu palabra no ha regresado vacía gracias Señor por la salvación tan grande y por esas chispitas del futuro que vemos en este libro despídenos en tu paz protégenos al volver a casa en el nombre de Jesús amén y amén un buen aplauso al Señor en unos minutitos bautismos y en otros minutitos una oración de fe que puede cambiar el futuro de tu vida el predicador ha terminado tu mensaje quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo invóquele de esta manera Señor Jesús te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios le invitamos a que se congregue con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final setenta y tres avenida sur número cuatrocientos uno colonia escalón para consejería marca veinticinco cero uno diecisiete setenta y siete tabernáculo bíblico bautista amigos de Israel la familia de Dios